El tobogán Eddie y Junior están en un parque acuático. Ellos caminan hacia un tobogán muy grande. Quiero subirme a ese tobogán. ¿Por qué no vamos a ese pequeño que está allá? Soy demasiado grande para ese tobogán. Soy demasiado grande para ese tobogán. Por supuesto que no. Solo tienes ocho años. Me subí a ese tobogán antes de aprender a nadar. Y mira, mis amigos de la escuela se están subiendo al tobogán gran. Ya te dije que no. Eres demasiado pequeño. Papá, ya no soy tan pequeño. Junior se va llorando y Eddie lo sigue. ¿Por qué estás tan ex... No sé. Estoy preocupado porque estás creciendo demasiado rápido. Y quiero que siempre seas mi pequeño. Pero siempre seré tu pequeño. Pero siempre seré tu pequeño. Incluso cuando sea más alto y más fuerte que tú. Tienes razón, Junior. Entonces, ¿puedo subirme al tobogán? Eh, puedes ir su... ¿Qué? ¿No vendrás conmigo? ¿Por qué? Tengo que decirte algo. Le tengo miedo a ese tobog... Espera. No entiendo. ¿De verdad tienes miedo de verme crecer? ¿O solo de subirte...? Tengo miedo de muchas... Está bien. Junior corre hacia el tobogán. 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 Él regresa unos minutos después, completamente... No. Tenías razón, papá. Tuve mucho miedo. Nunca más me subiré a ese tobogán. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.